Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal, como podéis ver por el título hoy tengo un haul de ropa y es que es una colaboración con la web de Zaful, la verdad es que nunca la había oído antes, me contactaron ellos y ha sido una pasada porque creo que la ropa está súper bien, ahora os lo enseñaré todo pero os dejo abajo en la cajita de información todos los enlaces a los productos, los descuentos y varias cositas más pero bueno, no me enrollo más y vamos a empezar voy a empezar enseñándoos la única camiseta top que me he pedido, que es esta de aquí, que es en blanco que si os digo la verdad, normalmente no suelo comprarme ropa blanca en verano porque yo como podéis ver, morena, no estoy y no me pongo morena, pero este me gustó mucho porque tenía este detalle así de encaje y creo que con las faldas y los pantalones altos queda guay y nada, es así un top así bastante ancho, yo me cogí la XL, eso sí, truco para cuando tengáis que comprar ropa en las webs chinas mediros con la cinta métrica, este creo que me lo cogí en una XL porque era o la S o la XL y me gustaba mucho este y me va un poco suelto, pero la verdad es que tampoco me da tan grande, me gusta mucho y es muy mono lo siguiente que tengo que enseñaros es una de mis cosas favoritas del haul, no es mi top top porque ha habido una cosita que me he pedido que me ha enamorado pero es que me encanta el color mostaza amarillo y cuando vi esta chaqueta que es como una especie de, como se llama esto, chubasquero pero no, o sea es finita, es una chaqueta así rollo para verano para el entretiempo, por dentro tiene el estampado este de rayas y nada, ahí tiene su capucha y es así amarillo con bolsillos, en este me cogí una M y me va bien así que el tallaje es bastante justo y la verdad es que me encanta, es súper mono y creo que lo voy a usar un montón de hecho tengo alguna chaqueta así de este tipo ya muy vieja que voy a jubilar y lo voy a sustituir por este porque este color de verdad que me encanta para cualquier época del año es súper súper bonito la siguiente prenda que me cogí fue una falda larga de cuadritos que tiene esta forma así como de campana que se hace ancha por abajo si os digo la verdad, desde hace un par de años las faldas largas me obsesionan para verano y esta me ha sorprendido muchísimo porque la talla es súper hiper mega clavada conmigo es una M también, ya os digo es así de cuadritos con un top blanco con cualquier otro tipo de camiseta queda súper mona, queda súper ajustada, es alta y la tela tampoco es que sea muy fresquita pero me gusta mucho porque en invierno también me la puedo poner con unas medias de bajos, no sé, esta me ha sorprendido mucho, me ha gustado mucho y después de la falda pasamos ya a las dos últimas cosas que me he pedido que son dos vestidos porque después de las faldas largas la otra cosa que me pongo muchísimo en verano son los vestidos porque es que lo más cómodo que hay, te pones una sola pieza vas súper fresquita y arregladita la siguiente prenda es la otra prenda amarilla que os he dicho que había cogido que es esta de aquí que es un vestido largo, bueno de estos que creo que son midi que es de esta tela así fresquita, ahora lo tengo abierto pero como podéis ver por el plano que os estoy poniendo es ajustadito de arriba y se abre por abajo lo único que no termina de convencerme mucho como me queda es quizás la parte del escote porque esto de aquí arriba queda muy subido pero quizás lo que hago es bajarle un poco los tirantes para ver si así me cuadra mejor pero de todas maneras es un vestido súper mono, súper fresquito, súper chulo que la verdad es que me ha gustado mucho y ya creo que lo voy a estrenar de aquí poco y ahora sí que sí, ya para acabar os enseño la última prenda que es la que más me ha gustado de todo el haul, la que más me ha sorprendido y la que más me ha enamorado porque es un vestido también así rollo midi, bastante largo muy parecido al estampado y el color a la camisa que llevo que por cierto esta es de Pull&Bear es este de aquí que es este vestido que es súper súper fresquito, sueltecito y es un vestido de estos que, ¿cómo se llama esto? off shoulder de los, de sin hombros, así rollo para llevar con sujetadores sin tirantes que si os digo la verdad nunca me he comprado nada así porque creo que debe ser como incómodo pero es que con este vestido no pude resistirme porque este color me encanta y con lo blanquita que soy este tipo de tonos me quedan bastante bien y cuando lo vi y tal dije me lo voy a pedir y a ver qué tal y pruebo esto la verdad es que me lo he puesto ya un día y tampoco ha sido tan tan estresante pero es súper súper hiper mega bonito sin duda este es mi favorito de todo el haul y ya estaría, esta sería la última prenda que tenía que enseñaros como os digo la web de Zaffle tienen un montón de opciones es ropa que es china pero está súper bien de calidad porque ya os digo es que me ha sorprendido muchísimo todas las prendas me han encantado y la verdad es que creo que es una muy buena compra y nada eso sería todo por el vídeo de hoy que espero que os haya gustado y como os he dicho al principio tenéis abajo en la cajita de información todos los enlaces directos a los productos las diferentes prendas que me he comprado información, descuentos, la web, etc, etc lo tenéis todo ahí abajo así que no dudéis en ir a echar un vistazo porque hay cosas muy muy chulas y nada más que espero que os haya gustado mucho el vídeo y nos vemos en el próximo ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!